Seguimos hablando ahora de los ladrones al acecho. Estos jóvenes delincuentes están operando en el sector de Engativá, en la carrera 102 con calle 70. Dicen los habitantes del sector que cada noche y cada madrugada atacan en manada, así como lo están viendo ustedes. Son por lo menos seis jóvenes ladrones que llegan con armas blancas, intimidan a hombres, a mujeres, los golpean y les quitan las pertenencias. Ya saben, carrera 102 con calle 70. Se llama Ciudadela de Tierra Grata, Álamos. Por favor, para que la policía lo tenga presente, puedan capturarlos y así la gente pueda llegar tranquilamente a sus casas o también salir muy temprano para sus trabajos.